Alvaro sea el más pobre de los huertos Porque en él sembraré el más fecundo de los sueños Del Evangelio de los Pobres Fecha inexacta Lugar, Buenos Aires Con las manos duras amasó su pan Con los brotes tiernos del silencio Confesó su ofrenda Al pueblo sencillo que obraba en el vicio de su alma Convidó su pan y entendió el amor Desnudó su oficio Sin domesticar Al deseo No purgó su aliento A vino grueso Y a beso hambriento No quebró su espalda Solo se inclinó Pa' adorar A las huellas de su pueblo Encendidas con cenizas Y plumajes polvorientos Solo la realidad La única verdad Con las manos duras amasó su pan Con los brotes tiernos del silencio Confesó su ofrenda Alabado sea el más crudo desconsuelo Porque en él sembraré Lo más puro de mi historia Lo más puro de mi historia